Ya no somos las figuras de modelo de cuando nos conocimos Ya pasamos primaveras que rieron y hasta otoño sin abrigo Tantos años que nos trajo costumbres y costumbres que nos trajo cansancio Y creyendo que todo estaba claro seguíamos andando Yo no sé en qué tormenta dejé de escucharte, yo no sé en qué pendiente dejé de mirarte No recuerdo en qué parte del camino ya ni nos conocimos Detrás de tus ojos yo volví a encontrarte sintiendo el perfume que sabes usarte Y en esas canciones que me dedicaste Mirando la foto en la que me besaste pidiéndole a Dios nos haga reaccionar Dejando a un costador lo que hiciste el andar Dejando a un costador lo que me hacía mal Ya no dejes de cantarme al oído No debemos distraernos más Y pensar que estaba todo perdido y detrás de tus ojos Yo te volví a encontrar Detrás de tus ojos Tú sigues siendo igual Tú sigues siendo igual Y mirando a un costador lo que hiciste el andar Dejando a un costador lo que me hacía mal Ya no dejes de cantarme al oído Ya no dejes de cantarme al oído No debemos distraernos más Y pensar que estaba todo perdido y detrás de tus ojos Yo te volví a encontrar Yo te volví a encontrar Detrás de tus ojos Tú sigues siendo igual